Música Muy buenas amigos, buenos y dudú Ya sabéis, bien, hace unos días Eh... Sacábamos la noticia de que el Ready Redemption 2 Eh... Estaba en desarrollo Era un rumor Estos rumores que salen así Y que no nos los esperamos A día de hoy Tenemos otro Que va más allá Dicen, o rumorean Que se está desarrollando Grand Theft Auto 6, coño 6, Grand Theft Auto 6 GTA 6 Y además, para colmo de males Para ir más lejos todavía Están diciendo de que No va a estar ambientado en Estados Unidos ¿Y dónde si no? En París, en Brujas En Estocolmo En Ávila, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar orientado Grand Theft Auto Si no es en Estados Unidos? Ay, esos rumores Bueno, yo no me lo creo Yo directamente este rumor No me lo creo Es una noticia que han sacado además Que han dicho así Han tirado a la ligera Yo no me lo creo Que este Grand Theft Auto 6 No que no esté en desarrollo Simple que no esté Que este Estos tipos de detalles Tan específicos Como que no va a estar en Estados Unidos Yo no me lo creo Que está en desarrollo Seguro Grand Theft Auto 6 Es un juego que va a salir sí o sí Lo que no sabemos es cuándo 2017 2018 Más o menos Que estará en desarrollo Estará en la mente de alguien Seguro Eso seguro Pero con tan Con ese detalle tan Escabroso Eso sí que no me lo creo Es un rumor Yo diría que incluso puede ser El teléfono es cacharrado Alguien dijo Puede ser Y de repente Alguien confundió las palabras O alguna cosa de esas Y la pifió Pero bien O algo así Porque yo no me lo creo Que haya tanto detalle Habrá que esperar También excepto de que El Grand Theft Auto 6 Puede estar muy bien Con una realidad virtual Y además Con una mejora De la Playstation 4 Que ya sabemos Que se está Que se está puliendo El tema de la mejora De la Playstation 4 Con un Playstation VR Que con la mejora Va a ser Va a ganar rendimiento Así que puede ser Que nos encontremos Un buen juego El Grand Theft Auto 6 Con un dispositivo más Más o mejor Como la Playstation 4 mejorada Y Playstation 4 Podrá ser una experiencia Muy buena Yo creo Pero de momento No sabemos nada Simplemente sabemos Este rumor Simplemente sabemos Lo que nos han dicho Así que habrá que esperar Habrá que dejar Pasar el tiempo Para que las noticias Vayan saliendo Y Las vayamos confirmando Ok Así que por nada amigos Esto ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado Leila y suscribirse Un saludito Y nos vemos en el siguiente Ale Con Dios I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want the attraction I want the attraction